En el cielo se anuncia la salida del astro rey El sol de la mañana, el sol de la mañana El sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 8.35 minutos, 8.35 minutos Continuamos con los comentarios en el sol de la mañana Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso, Jesús Mi Señor y mi Salvador, como siempre, inicio con la palabra de Dios Mateo 5.9 A propósito de esta situación en el mundo Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Hay que trabajar siempre por la paz Y ahora con esta situación de Europa Que está en estado de tensión De guerra prácticamente Por estos atentados Voy a hablar Muy buena, muy buena Miren, este fin de semana Este fin de semana se celebra la cuarta Feria del Libro en Orlando, Florida Feria Internacional del Libro Dominicano Organiza una institución que está presidida por un destacado dominicano El doctor Homero Luciano Su representante aquí en el país Que ha hecho un gran trabajo en eso Es nuestro amigo, el periodista Leo Hernández Y a partir de este jueves hasta el sábado Estará desarrollándose en el Hotel Crown Plaza de Orlando, Florida Una exposición de todos los libros dominicanos Y está dedicada al profesor Juan Bosch Es una feria Ya va en su cuarta edición Reúne una parte importante de intelectuales, escritores Personalidades de República Dominicana que van allá a exponer Y de la comunidad dominicana que habita en Orlando Que pasa esos tres días Disfrutando de lo que tiene que ver con el libro dominicano Nosotros estamos invitados Estaremos participando ahí en un panel sobre el profesor Juan Bosch Con Mateo Morrison Con José Miguel Soto Jiménez Con Fran Núñez Y con varios intelectuales que van a exponer sobre diversas cosas Y pondremos a circular nuestro libro sobre matrimonios en Orlando Gracias a nuestro amigo Homero Luciano y a Álvaro Hernández Por esta invitación Vicente Bengoa va a tener ¿Cuándo va a ser eso? Esto empieza este jueves hasta el sábado Este jueves hasta el sábado Empieza con una charla magistral de Vicente Bengoa Sobre a Sierra Juan Bosch Va a exponer Quien iba a ser la era idioma de Núñez Polanco Pero por la situación que ha atravesado Hoy lo van a enterrar No va a poder asistir En la vega van a poner su cuerpo A exponer su cuerpo Por el cuerpo del padre de Diómedes A las 9 de la mañana En la funeraria Blandina Para que todos sepan Los que quieran ir a A solidarizarse con Diómedes Y con Y con Su hermano ¿No? Manuel Núñez Así es El gran pintor Sí Miren Entonces Que Una Una noticia internacional Tan Tan significativa Tan importante Como verá Esta visita Del presidente Presidente norteamericano Barack Obama Cuba Entonces en contraste Con esta situación De los atentados En Europa Es decir Vemos Ayer Veíamos durante todo el día Las imágenes De un Presidente norteamericano En la plaza de la revolución Recibiendo reconocimiento Caminando frente a A las A la A los Esos grandes carteles Del Che Guevara De Camilo Cienfuegos Entrar a la plaza de la revolución Al auditorio de la asamblea nacional Hacer una rueda de prensa Junto con el presidente cubano Raúl Castro Incluso Raúl Castro Levantarle la mano ¿Quién se iba a imaginar Alguna vez Hace 10, 15 años Que el presidente de Cuba Le iba a estar levantando la mano En la plaza de la revolución Al presidente de la norteamericana Hace 10, 15 años No, no Por ejemplo Después que cayó el muro de Berlín Cualquier cosa podría suceder Hace Bueno Para que la gente tenga una idea La única vez Que el mundo Se ha visto al borde De una Guerra mundial Fue la crisis De los cohetes Una guerra nuclear Fue Cuando Nikita Khrushchev Mandó Misiles A Cuba Nucleares Que es bueno Y un avión norteamericano De reconocimiento Los identificó Un avión espía Y se generó Un gran conflicto internacional Una crisis Prácticamente una crisis mundial La crisis de los Que tuvo que pactar Kennedy con Nikita Groucho Al margen de Fidel Al margen de Fidel Para poder resolver Esa situación Pero Ese pacto incluía Un compromiso De no agresión A Cuba Y eso De alguna manera A pesar de que Los cubanos No estuvieron de acuerdo De alguna manera Fue una garantía De que los norteamericanos No invadieran Militarmente a Cuba Y bueno Esto Y todo lo que Aconteció alrededor De eso Las dos declaraciones Tanto del presidente Norteamericano Como del presidente Cubano El presidente Norteamericano Dijo muy claro El futuro de los cubanos Depende de los cubanos Estableciendo Una posición clara De que independientemente Que los Estados Unidos Van a influenciar Desde el punto de vista Económico Porque eso Hay que entenderlo así Los que no lograron Por la vía militar Van a tratar de lograrlo ahora Los norteamericanos Por la vía económica Y yo creo que Es la mejor ruta O sea Pueden hacerlo así Van a lograr Más transformaciones En Cuba Desde el punto de vista De cooperación Y coordinación Con ellos Que enfrentándolo Como lo estaban Haciendo anteriormente Pero nunca Nunca intentaron Hacerlo por la vía militar No, no Por la vía de la agresión No militar No, yo dije La crisis del 62 Fue la que garantizó Que no intervinieran Militarmente en Cuba Porque hubo un compromiso Recuerda entre Kennedy y Nikita Crucho De que Retiraban los visibles Pero entonces Se comprometían A no invadir a Cuba Porque en cualquier momento Cuba pudo ser invadida Como fue invadido Varios países de América Latina Esto parece De alguna manera Lo garantizó Pero las agresiones El embargo Las agresiones Los atentados Contra Fidel Muchísimas cosas Que acontecieron Lo supo manejar Los cubanos Y lograron mantenerse Y llega en este momento Donde prácticamente Hay un espíritu De parte de los Estados Unidos Como ha cambiado el mundo De llevar a Cuba A una realidad diferente Pero con un método Y eso es lo más Trascendente Lo más importante De esta visita Desde mi punto de vista Esta visita De Barack Obama Que va a sentar Un precedente histórico Para cualquier gobernante Norteamericano Independientemente Independientemente de quien sea Que gane las elecciones Es un precedente Es un precedente importante Que es muy difícil Que pueda echarse Hacia atrás Si ganara Como todo apunta Que podría ser Hillary Clinton Lógicamente es la política Demócrata Que sería siendo implementada Si ganara Los republicanos Y ganara Donald Trump Ya habría Un poquito más De complicaciones Pero me da la impresión De que de alguna manera El establishment Norteamericano Y sobre todo Los grandes intereses Que tienen que ver Con el asunto económico Ya Trump Dijo ayer Que él construiría Un hotel 53 en Cuba Y claro Incluso Yo vi a Trump ayer Y a mí me sorprendió Ver a Trump Hablando de los palestinos Mejor que todos Que todos los otros Una cosa increíble Y ellos son mis amigos Lo que pasa Y yo quiero un acuerdo De los Unidos a testigos Lo que pasa es Que en algún momento Ya los datos Le están sugiriendo Al lobo Que se evita de obra Donald Trump Es un subhumano Sin embargo Suerte Que las minorías Son las que deciden Los procesos allá Y ya la tiene Toda la minoría Es más Donald Trump Es lo mejor Que le ha pasado A él Sí a él Eso es verdad Miren entonces Sobre lo de Bruselas O sea Viendo el lado bueno De esta visita de Obama Entonces vamos a ver ahora A nivel mundial Esta situación Que pasó Que puede Que puede significar esto Europa está viviendo Una situación bien complicada Y difícil Por Por la migración Digamos verdad Por la migración Pero la migración Tiene que ver Vamos a decir Por los refugiados Porque la migración Ha sido En Europa Normal Por la última De los refugiados Europa Europa que siempre Era abierta A que entrara Todo el mundo Porque Europa Siempre tuvo Una especie De apertura Sabemos Muchos países Que están llenos De migrantes Desde muchísimo tiempo Francia por ejemplo Donde fue El primero De los primeros Atentados Estos significativos Francia Prácticamente Tienes Zonas Que son De migrantes Y sobre todo Migrantes Árabes Africanos Pero O sea Zonas que tenían Desde hace muchísimo tiempo Una coexistencia Con los franceses Sin ningún inconveniente Sin ningún problema La migración Siempre genera problemas En los países Donde llegan Pero Eso se sabe manejar ¿Por qué? Porque también son Parte importante De su mano de obra Le ayuda muchísimo En términos económicos En el caso De la República Dominicana Pero en el caso De cualquier país En el caso de Europa Había una especie De tolerancia Para la entrada De gente Que no fuera Propiamente europeo ¿Por qué se ha complicado En los últimos tiempos? Por el asunto Del terrorismo O sea También al cambiar De alguna manera La situación mundial Y tener entonces Estos países Sobre todo Los países Donde hay Focos árabes Vinculados A organizaciones Extremistas En términos radicales Y en términos De terrorismo Entonces esto ha llevado A que vean Su campo de operación Donde tienen facilidades De ganar personas Entonces en esos sitios Se vinculan dos cosas Aunque son migrantes Que han recibido apoyo Están en situaciones Económicas Que no son muy buenas Entonces son un caldo De cultivo Para estas organizaciones Terroristas Tal y como decía ahorita Alejandro González Pon el embajador En México Ahí ellos hacen Su trabajo Y captan personas Que vinculan A dos cosas Es decir Ante estos llamados De que lo van a sacar De que lo van a aislar De que lo van a maltratar Por eso Porque no los integran Claro Porque no los integran No los integran Cuando busquen ustedes Las estadísticas De los musulmanes En esos países europeos Se van a dar cuenta De que están totalmente Marginados Eso es un apartheid Exacto Una especie de apartheid Cultural e institucional Y eso genera El resentimiento Por eso entonces O sea y es que El caldo de cultivo Para estas acciones Terroristas Ayer escuché Dándote razón Una entrevista En BBC Una señora belga Diciendo Oye Aquí ellos tienen Que tener un comportamiento Como europeo Si no lo tienen El que quiera comportamiento Musulmán Que se vaya para allá Si pero hay que integrarlo Hay que integrarlo Es dándote razón En lo que Jesús explica Huntington dice Que el sueño norteamericano Tiene que ser soñado En inglés Así es Que si los mexicanos Y los latinos No sueñan en inglés No puede ser Aparte El sueño americano Se corre el riesgo De perder la identidad Lo de ayer Lo de ayer Decía Alejandro El embajador Y lógicamente Cuando tú ves La magnitud De lo que pasó Y como aconteció Señores Fue en el principal Aeropuerto de Bélgica Donde hay una seguridad Extrema Y en la El principal Estación ferroviaria De Bruselas De la capital O sea No fue Una bomba Puede estar en un barrio No no Fue en el centro fundamental Dos sitios fundamentales Que implica esto Miren Para hacer un atentado De esta naturaleza Tiene que haber Una gran coordinación Creyeron los belgas Y los En Europa Que Agarrando preso A este muchacho A Salán Abdelán Y haciendo lo que hicieron Lo buscaron Lo tomaron preso Creyeron que ya Habían encontrado El cerebro Fundamental De los atentados En Francia Y lamentablemente Las razones Que llevan Este Equipo de terroristas De organizaciones Que son así Que son compartimentadas Uno no sabe Quien es el responsable Y el que tú crees Que es el responsable Al final de cuentas Es como parece ser Con Aztelán Es uno más De ese mecanismo Que tiene una estructura Mucho más grande De integrada Oye Disolvieron Tres estados Eso fue Oye Un error político Lo dice Henry Kinsinger Disolvieron Tres estados Que tenían Tradiciones bélicas Que tenían Infraestructura Logística Sigue Fijándote en detallito No Pero no en detallito Es decir ¿Dónde están Los servicios De seguridad En Libia Siria Irá ¿Dónde están? Estados Unidos Quita a Sarán Y destruye Lo único que funciona En Irak El ejército iraquí Llega a Haití Quita a Haití Lo único que lo tomó Macu eran cuatro tipos Con un garrón En este caso Mira En este caso El hecho de El terrorismo Tener estas implicaciones Están vinculados Varias cosas No es solamente El hecho de Querer atentar Contra Europa Es que hay Una realidad Social especial Con esa migración Y esa decisión Tiene una magnitud De no permitir Más personas Que lleguen Meterlo todo en Turquía Como si fuera Un centro de concentración Porque el mensaje Es Váyanse todo a Turquía Porque no lo queremos Es una especie De centro de concentración Que aumenta Exacerba El problema de esa gente Entonces No es solamente Enfrentándolo Desde el punto de vista Militar Y desde el punto de vista De la inteligencia Europa Va a tener que reinventar La forma de enfrentar eso Porque de lo contrario Todos los estados europeos En estos momentos Están en grave peligro De sufrir un atentado Terrorista De grandes magnitudes Gracias a todos Gracias por ver el video.